La noche oscura en el viaje o camino de la perfección Bajo el exégesis gnóstica, basado en un libreto de Miguel García San Juan de la Cruz, cuyo nombre secular era Juan de Yepes Álvarez, nació en Fontíveros, provincia de Ávila, España, el día 24 de junio del año 1542 y murió a los 49 años de edad en la ciudad de Úbeda, provincia de Jaén, el 14 de diciembre de 1591. Sus padres, Gonzalo y Catalina, posiblemente eran de condición morisca conversa, pues era el tiempo coyuntural en que España estaba en proceso de la absorción religiosa y racial de las minorías semíticas. Ellos lo educaron con cristiana moral y prácticas en la virtud. El venerable maestro Samael Aubeor habla de su infancia semejante, que fue enseñado en buenos modales. Dice, fui educado de acuerdo con la religión oficial de mi pueblo. Travesear con alguien por el desván en plena liturgia siempre me pareció abominable. Desde niño tuve el sentido de la veneración y del respeto. No quise jamás encogerme de hombros en pleno culto. Nunca me agradó escabullirme de entre mis sagrados deberes, ni reírme ni burlarme de las cosas santas. La infancia de San Juan transcurrió con grandes privaciones. Por la precariedad de su humilde condición, su estatura solo alcanzó el 1,48 metros. Sin embargo, desde la primera etapa infantil, dio testimonio de varias experiencias místicas asegurando haber sido salvado por la Virgen en más de una ocasión de morir ahogado, en una laguna y en un pozo, así como de un monstruo acuático en el río Cepardiel. En Medina del Campo ingresó en el Colegio de la Doctrina Cristiana y practicó oficios de carpentería, sastrería y arte. Y gracias a este trabajo, legó a la posteridad su grabado del Cristo crucificado, visto desde la perspectiva de un éxtasis. También sirvió como mozo de enfermería en el hospital de Bubas. La escuela, la iglesia y el hospital eran sus alternadas moradas, pues era amigo del recogimiento y enemigo de la ociosidad. A los 17 años, cursó estudios de humanidades con los jesuitas de Medina del Campo, subvencionados por el hospital. Pero rehusó a hacerse sacerdote secular y capellán del hospital y una noche, en 1563, escapó al convento de los Carmelitas de Medina. Allí hizo profesión religiosa bajo el nombre de Juan de Santo Matía. A la edad de 22 años, fue a estudiar a Salamanca, siendo contemporáneo de Fray Luis de León, de Gaspar Grajal, de Martínez de Canta la Piedra o de Juan Gallo, entre otros insignes hombres de ciencias. En Salamanca se ordenó sacerdote en el año 1567, con 25 años, adquiriendo fama de virtuoso y de austero. Conoció a Santa Teresa, 27 años mayor que él, y ella le convenció para que colaborase en la Reforma Espiritual del Carmelo. Accedió convirtiéndose en Reformador de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo y cofundador de la Orden de los Carmelitas Descalzos, pues él también quería mayor recogimiento, disciplina y oración en todos los conventos. A partir de entonces, se le conoció como Fray Juan de la Cruz. Aunque ambos compartían el mismo objetivo, sus temperamentos eran distintos. Santa Teresa decía de San Juan que era demasiado refinado, que espiritualizaba demasiado en exceso. Y él decía de ella, censurándola, Madre, cuando usted se confiesa, se excusa maravillosamente. Hubo grandes diferencias entre los religiosos clásicos y los descalzos, al punto de encarcelar a San Juan y a su compañero Fray Germán. Fueron golpeados y azotados y lo trasladaron de Ávila a Toledo, para encerrarlo en una celdilla angosta y malsana del convento, con unas tablas por cama y unas viejas cobijas. Es sabido que la segunda iniciación se paga con la cárcel. Hizo de su prisión un templo, pues sin duda otro paso más en su ascenso iniciático. En la cárcel compuso lo más valioso de su obra, la subida al Monte Carmelo, la noche oscura o el cántico espiritual. Sufrió los malos tratos de los frailes, quedando en sus espaldas las cicatrices de por vida. Dicen que la Madre Divina se le apareció para ordenarle que se fugase. Y descolgándose por una ventana, logró llegar a un monasterio de monjas, donde se refugió. Vivía entregado a la penitencia, cuando unas úlceras en las piernas provocaron su agonía durante tres meses de interribles dolores. Durante el tránsito de su muerte, estuvo sumergido en la oración, y rodeado de los monjes de la comunidad, que vieron formarse sobre su cabeza una bella oreola que iluminaba toda la celda. Cuando expiró, una suave fragancia emanó de su cuerpo, presagiando así el divino destino. Porque es algo palmario y manifiesto que cualquier hombre auténtico que logre realmente la perfección, ingresa por tal motivo en la corriente del sonido, en las milicias celestes. El místico santo y poeta español también descolvió como una flor exquisita de la literatura española del Renacimiento, donde no hay versos tan profundos como los suyos, que además sirven de guía en el modo de subir hasta la cumbre del monte, que es el alto estado de la perfección, llamado así unión del alma con Dios. En su obra La noche oscura usó este término como metáfora para describir una fase de su vida espiritual. Esta fase está marcada por un sentido de soledad, de introspección y de exaltación mística que lo llevó hasta la cúspide espiritual. Los primeros y los últimos años de San Juan los pasó en Andalucía, cerca de la ciudad natal del insigne filósofo y místico sufí Yves Arabi de Murcia. Aunque no hay pruebas históricas sobre su relación con el sufismo, San Juan de la Cruz testimonia con su obra ciertas cualidades de la poesía sufí. Es muy posible que por la cercanía geográfica también tuviera contacto con los moriscos o musulmanes que habían sido forzados a convertirse al cristianismo. Además, en la Universidad de Salamanca, San Juan, así como Fray Luis de León, tuvieron acceso a elementos de tradiciones antiguas. Anne-Marie Schiedmel, orientalista y académica alemana que escribió extensamente sobre el Islam y el sufismo al analizar la poesía de San Juan, dijo que nunca le había extrañado la poesía comentada de San Juan porque siempre la había leído como si fuera la obra de un sufí. En la poesía se manifiestan seis aspectos básicos sobre tal confluencia. Primero, la poesía de San Juan indica una ruptura con la tradición literaria española y cristiana porque está repleta del imaginario sufí. Segundo, que utiliza el mismo conjunto de imágenes usados por los poetas sufíes en sus construcciones y símbolos, que son mucho más que metáforas. Tercero, que utiliza imágenes sensuales como los sufíes, como el vino y la embriaguez, sinónimos de éxtasis o de exaltación espiritual, incluyendo al alma con la figura femenina enamorada de Dios o del bien amado. Cuarto, que la expresión festiva y amorosa es comparable a los zagales de los poetas árabes. El concepto poético de él los ama y ellos le aman es uno de los pilares de la doctrina sufí. Quinto, que el planteamiento aparentemente inconexo de su poesía al pasar de una estrofa a otra se expresa como una estructura no secuencial. Y sexto y último, que San Juan ofrece un comentario sobre sus poemas como lo hicieron Yif Arabi, Yami, Eraqui y otros de las áreas literarias persas y árabes. La obra del cántico espiritual de San Juan también se puede equiparar a la interpretación mística del cantar de los cantares cuando dice Mi amado, sube la voz para decirme Levántate, mi amada, belleza mía, ven hacia mí. Ya pasó el invierno y la lluvia terminó. Las flores brotaron en la tierra, llegó el tiempo de los cánticos y en nuestra tierra ya se oye el arrullo de la tórtola. Así lo indica el análisis de sus contemporáneos, el poeta Fray Luis de León y la misma Santa Teresa, pues se compara el amor del alma y el dulce y amoroso brío del amado indicando que por ellos ha pasado el espíritu de Dios. Algunos historiadores sugieren que mientras Fray Luis y Santa Teresa quizás fueran de ascendencia judía, San Juan podría descender de un linaje árabe musulmán. Los tres tenían conocimiento de ciertas materias que se habían convertido en vestigios culturales suprimidos, ya que en la España de los reyes católicos y con la Inquisición la persecución reinante confinaba a los clérigos en las torres de los recintos monásticos si no se adherían al canon establecido. Como dice el venerable maestro Samael Aumbeor, abalanzarse a los riesgos suele a veces ser indispensable cuando se trata de procurar para los demás todo el bien posible. San Juan de la Cruz fue llamado el doctor de la nada. En su obra recorrió una vía espiritual que va desde el Antiguo y Nuevo Testamento pasando por Pitágoras, Sócrates, Platón o los Neoplatónicos así como toda la corriente cristiana primitiva de San Valentín y San Agustín e incluso cuantos libros cayeran en sus manos de la Filocalia o Ascesis Ortodoxa y de las obras alquímicas árabes. Según el mismo explica tengo que ir fundando sobre ellas lo que dijere las he querido poner aquí juntas para que se entienda y vea toda la sustancia de lo que se ha de escribir. San Juan tenía una mente prodigiosa fue perseguido y cuestionado por la Inquisición pero salió ileso vertió amplios consejos como guía a la humanidad para evitar que nos estanquemos espiritualmente y podamos seguir adelante con mayor acierto y objetividad. Da avisos y doctrina así a los principiantes como a los aprovechados muy provechoso para que sepan desembarazarse de todo lo temporal y no embarazarse con lo espiritual y quedar en la suma desnudez y libertad del espíritu cual se requiere para la divina unión. El pensamiento de los filósofos griegos como Plotino fundador del neoplatonismo fue muy importante dentro del ámbito de la mística para poder comprender la corriente heredada. Para Plotino existen tres procesos en el camino de la unión mística la purificación o catarsis la contemplación o teoría y la visión estática o éxtasis afirmaba que ahora es el momento dejando a cada objeto del sentido muy atrás para contemplar por un cierto ascenso una belleza de un orden mucho más elevado. San Juan decía por ello no conviene buscarla sino esperar tranquilamente que aparezca preparándose para la contemplación como el ojo espera la aparición del sol aparece así como si no hubiera venido presente antes que otra cosa antes incluso de que venga el intelecto y es maravilloso como sin haber llegado se hace presente en lo referente al éxtasis San Juan dice a menudo me desvelo a mí mismo escapando a mi propio cuerpo y extraño a todo en la intimidad de mí mismo veo la belleza más maravillosa posible entonces estoy convencido de que tengo un destino superior y que mi actividad es el grado más alto de mi vida estoy unido al ser divino y llegado a esta actividad me mantengo con él por encima de los demás seres inteligibles pero tras ese reposo en el ser divino vuelvo a descender del intelecto al pensamiento discursivo y me pregunto cómo el alma ha podido llegar al cuerpo siendo tal como se me ha aparecido el exégeta Sahadía decía en el siglo X el cantar es un candado cuya llave hemos perdido y la llave la reencontramos pura en la poesía de San Juan que tuvo el poder de la palabra de la sanación de las levitaciones continuas de la clarividencia y del poder sobre los demonios y los exorcismos la reforma carmelita la comenzó junto a Fray Antonio Heredia en Durero ambos construyeron una casita de labranza y la decoraron con cruces de madera y un cristo pintado en papel sobre la pila del agua bendita con muchas calaveras pues todo el señorío y la libertad del mundo comparado con la libertad y el señorío del espíritu de Dios es suma servidumbre angustia y cautiverio para comenzar con la disciplina de penitencia y de oración y contemplación acostumbraban a la confesión diaria por la noche así como el comentario del día entendiendo que la única forma de alcanzar la virtud es a través de la purificación mediante el reconocimiento de los defectos dice el venerable maestro Samael Aumbeor disolver el yo psicológico el mí mismo el cual es ciertamente un nudo en la energía cósmica una trabazón que debemos reducir a polvareda cósmica comprender en forma íntegra cada uno de mis defectos psicológicos me pareció fundamental San Juan en su itinerario como misionero fue del convento primero a Pastrana y de allá al Cala de Henares donde lo nombraron prior en una casa de estudios siempre predicando el recogimiento después pasó al convento de la encarnación de Ávila como confesor tratando a cada alma como un mundo singular al que había que comprender iluminar guiar y perfeccionar inculcó el gusto por la oración como conversación con Dios con el orden que llevan las composiciones desde que un alma comienza a servir a Dios hasta que llega al último estado de perfección que es el matrimonio espiritual en el libro subida al monte carmelo trata de cómo podrá un alma disponerse para llegar en breve a la divina unión el primer paso comienza con una noche o purgación del alma para eliminar todos los apetitos sensuales y las cosas exteriores del mundo dice para venir a gustarlo todo no quieras tener gusto por nada para venir a poseerlo todo no quieras poseer algo en nada la noche oscura se convierte en una noche positiva para perfeccionar las tres potencias del alma el entendimiento la memoria y la voluntad mediante las virtudes teologales de la fe la esperanza y la caridad san juan indicaba que hay dos vías por donde se puede acceder al conocimiento y recibir noticias e inteligencia una es natural mediante los sentidos y la otra es sobrenatural como don de dios o don un de remarcaba la importancia del diálogo con la divinidad interior el recuerdo del ser lo realizaba como cierto tipo de meditación discursiva para alcanzar la contemplación y superar así las dificultades mentales permitiendo que la divinidad obrase en el alma llevándola hasta el éxtasis la segunda purificación es la memoria en relación con la esperanza para borrar todo trauma este paso también lo indica el dante en su divina comedia cuando por la acción del ángel va borrando la señal de su frente nada debe haber que perturbe la paz la desnudez y la pobreza espiritual que consiste en carecer de todo arrimo en su obra están implícitas las tres montañas iniciáticas la fase purgativa que es para los principiantes la fase del desposorio espiritual o vía iluminativa que es para los aprovechados la fase o vía unitiva que es para los perfectos donde se une el alma divina con el alma humana y concluye con la vía iluminativa o estado beatífico perfecto para la subida al monte carmelo se requiere de una entrega total al ser para llegar al todo venir a lo que no sabes has de ir por donde no sabes para venir a saberlo todo no quieras saber algo en nada has de dejar del todo a todo porque si quieres tener algo en todo no tienes puro en Dios tu tesoro San Juan dice que la voluntad consagrada a Dios debe traducirse en buenas obras muriendo en los siete pecados capitales se adquieren las virtudes correspondientes contra el orgullo humildad contra la codicia generosidad contra la lujuria castidad contra la ira mansedumbre contra la envidia y los celos altruismo contra la gula templanza contra el tedío la pereza y la acedia diligencia en la acción y en la oración la noche oscura del alma es dura y muy áspera y deja en la conciencia el dolor de no ser recibido en los mundos superiores ni aceptado por la sociedad vulgar ya que no se siente agrado por nada mundano pero no se alcanzan las inquietudes místicas y tampoco hay capacidad para la oración discursiva el alma gime ¿a dónde te escondiste amado y me dejaste con gemido? como el ciervo huiste habiéndome herido salí tras ti clamando y ya eras ido paciencia y perseveranza se hacen necesarias de grado en grado de intensidad en la virtud el alma busca la unión con el ser hasta que logra fundirse en él la composición del canto espiritual ha sido la inspiración de muchos místicos y anacoretas surge después de haber pasado por la noche oscura del alma y el diálogo se formula entre el alma con el ser descubre tu presencia y máte me tu vista y hermosura el místico se encuentra en la presencia y en la esencia de Dios en todas las cosas en las montañas valles ínsulas o ríos la noche sosegada en par de los levantes de la aurora la música callada la soledad sonora la cena que recrea y enamora todo le habla del desposorio entre el alma y su Dios mi alma se ha empleado y todo mi caudal a su servicio ya no guardo ganado ya no tengo otro oficio que sólo el amar es mi ejercicio san Juan se funde en el estado de éxtasis expresado en su composición llama del amor viva busca la aniquilación y la muerte mística para integrarse con el ser y en su aspirar sabroso de bien y gloria lleno cuán delicadamente me enamoras donde secretamente sólo tú moras o cuán dichosa es esta alma que siempre siente estar en Dios descansando y reposando en su seno o cuánto le conviene apartarse de cosas huir de negocios vivir con inmensa tranquilidad porque aún con la más mínima noticia o bullicio no inquiete o revuelva al seno del amado san juan se compara con el fuego que primero echa humo y luego es pura limpia e inflamada llama el santo dice que hay tres obstáculos que pueden frenar al avance espiritual el primero un director incompetente que dice pero que no hace el segundo es el diablo que en sus pompas y sus tentaciones constantes y el tercero es la falta de ánimo por el ego del derrotismo según el venerable maestro Samael Aumbeor los pensamientos derrotistas incapacitan a las personas para elevar su vida mecanicista a estados superiores la mayoría de las personas se consideran vencidas aún antes de iniciar la lucha o el trabajo esotérico gnóstico en el camino esotérico surgen muchas situaciones adversas que gracias a la guía de los maestros se pueden superar hasta las pruebas más dolorosas tienen el objetivo de purificar a las almas que anhelan la liberación en el afán de que éstas logren su objetivo las pruebas clarifican aspectos oscuros del subconsciente que podrían derivar en abandonos impidiendo alcanzar el estado de perfección las sucesivas purificaciones han de realizarse en todo momento es imprescindible la auto observación para lograr el autoconocimiento y comprender el hondo significado del ego para que la divina madre elimine los defectos psicológicos la guía de San Juan en su composición literaria alude a la segunda purificación como purgación pasiva en la que el poder divino interviene activamente para que teniendo su gusto y su fuerza en él tuviese valor y constancia para fácilmente desechar y negar todas las otras cosas la noche activa es llamada subida al monte carmelo y se caracteriza por la privación de luz donde el alma sigue purificándose de sus pasiones que son tinieblas impidiendo la unión con el ser dice San Juan que aprenda el espíritu a estarse con advertencia amorosa en Dios en aquella quietud y que no se dé nada por la imaginación con sosiego del entendimiento cuando no pueda meditar aunque le parezca que no hace porque así poco a poco y muy presto se infundirá en su alma el divino sosiego y la paz con admirables subidas y noticias de Dios envueltas en el divino amor San Juan ilustra su proceso mediante visiones revelaciones locuciones y sentimientos exaltados porque lo que no engendra humildad caridad mortificación santa disciplina y silencio no produce la voluntad el gozo y la esperanza porque si el alma no es tentada ejercitada y probada con tentaciones y trabajos no puede avivar su sentido para la sabiduría según el venerable maestro Sanmael Aumbeor en la noche oscura se siente una tremenda soledad separado de toda espiritualidad arriba no los reciben porque no lo merecen abajo tampoco lo quieren porque se ha convertido en un enemigo del yo psicológico total anda como un infeliz en el mar de las dudas la mayor parte fracasan en esta época de la noche espiritual porque hay falta de iluminación interna aburrimiento fracaso sexual hastío desesperación materialidad en alto grado y ni un rayo de luz ni una gota de esperanza mundo sensorial y nada más aburridor hasta la saciedad estos son pues los síntomas de la noche espiritual san juan indica que en esta noche oscura comienzan a entrar las almas cuando dios las va sacando del estado de principiantes que es el que los que meditan en el camino espiritual y los comienza a poner en el de los aprovechados que es ya el de los contemplativos para que pasando por aquí lleguen al estado de los perfectos que es el de la divina unión del alma con dios los que de esta manera ya vieren convíneles que se consuelen perseverando con paciencia y no teniendo pena que confíen en dios que dejen entrar el alma en sosiego y en quietud aunque les parezca claro que no hacen nada y que pierden el tiempo porque harto harán en tener paciencia y en perseverar en la oración sin hacer allí nada solo lo que aquí han de hacer es al alma libre y desembarazada y descansada de todas las noticias y de todos los pensamientos no teniendo cuidado allí de que pensarán ni que meditarán contentándose solo con una advertencia amorosa y sosegada en dios en este estadio hay cinco beneficios el primero es el conocimiento de sí mismo el segundo es aprender a reconocer la grandeza y la excelencia de dios el tercero es adquirir humildad al reconocerse miserable el cuarto beneficio hace vivir al alma en paz y en tranquilidad espiritual que se purifica y se limpia de las imperfecciones de los defectos y se ejercita en las virtudes de la paciencia la resignación la caridad y la fortaleza y el quinto y último beneficio consiste en la libertad del espíritu san juan indica que cada alma tiene un proceso diferente según su propia particularidad pero siempre hay que seguir purificándose en esta noche oscura es una influencia de dios en el alma que la purga de sus ignorancias e imperfecciones habituales naturales y espirituales esta dichosa noche aunque oscurece el espíritu no lo hace sino por darle luz en todas las cosas y aunque la humilla y la pone miserable no es sino para ensalzarlo y levantarlo en este camino el bajar es subir y el subir es bajar pues el que se humilla es ensalzado y el que se ensalza es humillado las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad son las que impelen al alma para salir de la noche oscura necesitamos que el centro de gravedad consciente que en forma anormal lo tenemos establecido en nuestra falsa personalidad sea transferido a la esencia pues la senda iniciática está llena de peligros por dentro y por fuera en este singular camino de misterios indecibles solo sopla un hálito de muerte la luz es el pan que más nos alimenta las impresiones luminosas que vienen del ser están plasmadas en la doctrina gnóstica con sus numerosas prácticas como la meditación la vocalización las runas el desdoblamiento astral consciente o la transmutación científica esta luz hace que brille el sol interior en nuestra alma y nuestro mundo psicológico siempre hay que partir del cero radical y colocar la luz de la conciencia en el lugar que le corresponde para que cuando surja la crisis y las tentaciones revaloricemos los fundamentos del trabajo psicológico que nos ilumina se necesita de una transvalorización de la vida abandonar los valores que en ella hemos sembrado y después dedicarse al trabajo serio sobre sí mismos renovaciones constantes a la luz de sucesivos choques conscientes para mantenernos activos dentro de la luz todos los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos se roban la luz de la conciencia dentro de cada agregado psíquico existe cierto porcentaje de luz aprisionada cada vez que logramos desintegrar algún agregado psíquico liberamos el correspondiente porcentaje de esencia o conciencia luz la gnosis es la doctrina de la luz en la luz existe el gran misterio de la salvación dice Joseph Campbell en la cueva oscura donde temes entrar es donde está tu tesoro la noche oscura del alma es una gran oportunidad para alcanzar la luz una vez trascendida ya no hace falta pasarla de nuevo puede un amigo de Dios no ser amigo de la verdad y de la justicia cuando esta verdad y justicia no es otra cosa que el mismo Dios concluye San Juan oh noche que juntaste amado con amada amada en el amado transformada quedeme y olvideme el rostro recliné sobre el amado cesó todo y dejeme dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado y no hay en el amado every que Gracias por ver el video.